¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Red Zone es la primera con la que se inicia la serie de películas animadas del 2020 Con esas no tienen falla generalmente, dices Entonces, dices, es como el 90% del bateo que tienen ahí Salvo que quieran hacer las madres de Jim Lee como War Que así es como empieza el universo Thrones of Atlantis es buena película Porque no tiene nada que ver con War Bueno, sí, pero no O sea, nada más ya están todos juntitos y son felipos y con tenis Entonces ya la armaron por ahí Pero Red Zone es un clásico, entonces por ahí no hay bronca Es un clásico Es un clásico De hecho, hasta se lo pirataron en Supergirl la temporada pasada ¿Qué? ¿La adaptaron bien? Está bien adaptada La Red Girl Red Daughter, perdón Red Daughter, exactamente Entonces, de una u otra manera, pues está chido Luego, de las cosas... Esa no la vida está buena Es básicamente la temporada pasada Los últimos cinco episodios son donde trae más juego con eso Y si hablo al micrófono se me escucha mejor, creo Este, no, porque la adaptación está muy interesante Tiene... es donde meten al ex Luthor de... De Two and a Half Men, que la neta que bien actúa Los villanos de las series ahorita de Superman Tanto Krypton, con el... Ese Brainer que es impresionante Es huérfanito, literalmente... No, el que no tiene madre es Odd Si no Es una pardoja temporal Pero bueno, el punto es que es donde entra el ex Luthor Pero tenemos también el universo paralelo Donde el ex Luthor se compra a su superchica Que no es Matrix Sino es la de un país socialista De una tierra paralela Yo también me... Mira, si fuera muy capitalista Yo también compraría una... Si fuera muy capitalista Como si no lo fueras, güey No, pero con varo, güey Eso es obscuro O sea, para pasar... Para pasar al siguiente grado Cerdo capitalista Yo también compraría una chica De un país socialista Una rusa, güey Que si están muy baratas Yo también digo ley en internet Sí, me han encontrado Los pobrecitos como no tienen luz, güey Y todos los güeyes de su país Son alcohólicos y farraneros Buscan el amor en el extranjero Y luego yo veo en las fotos No tienen ropa, güey No, no, no Pobrecitas No mames No son chines, güey Tienen que ser muy flexibles también Para ir en esa línea de trabajo De hecho, yo podría apostar Que el ex Luthor La cambió al gobierno ruso Por un par de Levi's Unos Nike Y unas... Unas Pregoy Ah, si cambió, no Unas chemis Lacoste, güey Unas chemis Lacoste, güey Si cambiaron por un par de Levi's, güey Creo que eso fue en la serie de Supergirl, cabrón Sí, güey Sí Estaban bien recontentos, güey Pero bueno Entonces Anuncian ya La filmación Ojo Que es importante volverlo a decir No están cancelando a Arrow Están dando por terminado Porque no llegó al estudio Le dijo Ya no te quiero, güey Y llegó a Meli Y dijo Ya no los quiero, güey Es distinto Él los mandó a la retinita Sí, sí, sí Pero una pregunta que creo que es relevante para eso Nada más que me eche la mano a mi turno con la cámara es No ¿Cómo tenemos la cámara con la cámara? Si ahí es que no la alcanzo a tener No, es que me he echado la mano con el film ¿Por qué? Le grabas Porque no ¿Dónde está el filme? No, este ¿Qué series ubicamos que efectivamente fueron canceladas En las cuales se estaba lanzando algo Y después, pues sabes qué Ya no va a haber más episodios Constantine Constantine Ahorita Swamp Thing Swamp Thing fue cancelado Si termina su primera Bueno, no Es que incluso se le recortaron episodios Se le recortaron episodios Serán 13 Se quedan 10 Que ya nos faltan 2 Que está buenísimo Que buena es esa mugre Que me llama mucho la atención Por eso ya nos platicamos en el programa Este ¿Cómo la van a cerrar? Porque el episodio de esta semana Está así como que Güey, ahí se ve Que ahí va Es uno de los primeros cortes Que sufren los primeros cortes No demerita la serie No le quita intención a la serie Sigue siendo muy buena Pero sí el misterio Como que lo van a dejar volando Espero Que a lo mejor Para el año que entra El 2020 No, pero para el 2021 Si haya una segunda temporada Evidentemente que es este Brandon Routh Va a interpretar a Superman Y pero El Superman Que está interpretando Es el de Kingdom Come Al parecer Es lo que parece No, ese parecía Que es una de las especulaciones Es una de las Se confirmó que va a ser Que Brandon Routh es Superman Ahí no hay vuelta de hoja ¿Cuál es lo que no se sabe? Pero también el Ray Palme Puede ser de Atom Que es el de Tangent No es cierto Va a ser Superman de Singer Tú se cactaste güey Va a ser el Superman de Singer Pero bueno Idris Elba sería Que le hubiera quedado mejor He's a Black Superman Yes He's a fucking Black Superman Pero muy bien Hay un actor Que han visto mucho En el estudio Y no está confirmado Es que hay tres Está Hotchling Que era el hombre lobo Que es el de la serie Exactamente Él sí sale ¿Y el tercero? Y el tercero A ver, dilo tú Tom Welling Tom Welling Es lo que quiso decir Gracias Es mi portavoz oficial Cuando no enfocó Cuando no hablo al micro Prefiero seguir así En las entrevistas De Lucifer De la cuarta temporada No para iniciarla aquí Bueno Previo a la cuarta temporada El entrevista Oye, ¿volverías a hacer A Clark Kent O Superman? Dijo Él haría Batman Dijo que haría Batman Haría Batman Pero Lucifer le dijo ¿Por qué no haces De aquí? No, no, no Tom Welling Tom Welling Le dijo Güey, sí lee estos cómics Dice Sí, me aventé Todo lo que salió De Superman Mientras estábamos Grabando Smallville Aquí hay otra cosa Interesante Que me llama la atención No hay que descartar Y esto es algo Que por regular Tendemos a ñe Pero hay que recordar Que si no hubiera sido Por Green Arrow En Smallville No hubiera habido Arrow Si no hubiera sido Tanto el pegue Del Aquaman Wannabe Del Aquaman Que no pudo ser Ajá, que es otro dato Parece El rumor Corre Que también ese güey Lo está Va a ser el que termine El octavo episodio O el octavo O el noveno episodio De la serie de Arrow Así como dejando Se queda un Arrow O sea No es de esta tierra Pero ahí hay un Arrow Ya no va a haber serie Pero para que no se queden Con la duda Y puedan dormir tranquilos Ahí se queda un Arrow En la tierra Que obviamente Me queda claro Que también lo van a ocupar Para ya no estar Con sus jaladas O sea De que Ah y agarra tu chunchesta Cósmico cuántica Porque ya Este Vive se largó Este Le pidieron un corte de cabello Entonces ya perdió sus poderes Y Es Con una Supergirl En la misma tierra Que The Flash Legends of Tomorrow Al final del día Es intrascendente ¿Por qué? Porque ellos Si podían viajar De todos lados Exactamente Y Bad Woman Que curiosamente Un comentario rapidísimo Dentro de todo el paquete de series Recordemos que Vamos a tener muchos cambios Berlanti es de los que Y lo mencionamos Warner Brothers Se gastó casi Mil millones de dólares O un One Billion Dollars Este En tres talentos Entre esos tres talentos Dos que hemos mencionado Es este Básicamente Red Robot Se compraron el estudio Para que tenga sus oficinas Este Un tal JJ Abrams Que va a ser su primera serie En casi 20 años Finalmente para Warner Y se trajeron también Este Al tal Berlanti Que creo que sabe cositas De por allá No Obviamente Hay series que salen Hay series que entran Ya se presentó el piloto No de manera muy positiva En San Diego Comic Con Pero que sin embargo Son detalles Que están quedando acá Dentro de esta oferta Tenemos todo lo que va a ser Berlanti La única serie Que él mismo produce Que no tiene conexión Con las otras Es la del negro Black Lightning Porque esa es la única Que oficialmente No han dicho No tiene ninguna referencia Con las otras tierras Que curiosamente En la primera temporada Si hacen referencia a Vixen Que estaba en Legends of Tomorrow Que es cuando le pregunta A la hija ¿Puedo ser la Vixen? Puede ser la Vixen De esa tierra De ese universo Por ponerlo de una manera También mencionan a Supergirl O sea Si hay bastante referencias A la Rovers Obviamente no mencionan Ni a Arrow Ni a Flash A los personajes A los personajes A los personajes A la Rovers Si Eh Potato Potato Estás en televisión Es a la Rovers No pero es que va a ser Una referencia a Superman O cual de todos los flashes Exactamente Lo que me llama la atención Es Cuantos flashes va a haber O sea Ya empieza Es parte No puedo decir que es un Si ya hay tres Superman Chido De ese lado ya la libraron Hay dos Arrows Chido Ya la libraron Está Bad Woman Están todos los Legends Estarían Por desgracia no se puede Porque esta Era de Fox Bueno Ahora si que Todo el material Pertenece a Fox Al Batiniño Al Batilla Muerte Al de Como le digo Que va a ver Que le gusta a este wey De los hijos de la medianoche Que va a ver Godham A ti te gusta ver eso No Que va a ver Godham Este No pueden traerse material De ahí Brushi Brushi Porque Todo el material Pertenece a Fox Un comentario expresante De que mi carnalito Si como vaya a ser otra cuestión Curiosamente También se presentó El piloto de Alfred De Pennyworth Y dicen que está Rompe madres Está poca madre Pero el problema Falta que lo veamos Pero bueno El problema Que es básicamente El Alien Carter Que no tiene nada de malo La cuestión de todo esto Es como Krypton Que con todo Que ahorita está manejando Si te intentan poner Esa sensación de peligro Para el personaje principal Al final del día Sabes que a Alfred Pennyworth No le va a pasar nada Es el efecto Superboy Encadenado con Kryptonita Y al lado está El cómic De Action Comics Con Superman Adulto No va a pasar nada Curiosamente Para dejar a mi carnalito Que ya se distrajo Recordemos que también Hay un detalle Este Krypton Originalmente pensamos eso Y oh sorpresa Dieron la vuelta de tuerca Y pues es una tierra paralela Literalmente ya le pueden dar La madre a la continuidad Y lo están haciendo No yo estoy más contento La verdad Este El deal Que acaba de firmar Edward Baker Que es uno de mis Escritores consentidos Aparte un gran talentazo Con Legendary TV Se une a Brian K. Bone Que ellos tienen producción La serie ya de Y Y Y Y de las Marino Earth Exactamente Pero eso está Legendary TV No pero la cuestión Una pregunta Este ya Confirmaron Porque se la han cancelado En tres ocasiones Si Esta Esta Si es cierto Esta en pláticas Si no Pero Porque ya habían hecho Preproducción Exactamente Edward Baker Ya parece que va a estar Y directo Ya tiene Me parece que la que van a hacer Es criminal Que la he Mega recomendado yo Todas las veces Que salen En forma de arco Es tu buen pool Si Es mi buen pool De hecho De hecho Los voy a recomendar El de los 10 años Este El aniversario Ahora que me acuerdo Pero la verdad Es una vena muy interesante Para mi es el mejor escritor Ahorita que hay De detectives O de novela negra O policiaca O como la quieras ver Clásica Noir De todo el estilo Que maneja La amplia gama Y se convierte En una opción Muy interesante Para la televisión Parece que Sus trabajos Van ellos direccionados Para Amazon Todo va para allá Entonces la verdad Muy bien Es un gran talento La verdad Y parece que va a llevar Todas las series Que ha hecho Con su parna De toda la vida Que es Sean Phillips Efectivamente Como es que emociona Exactamente Y con eso Nos vamos ahora si A grabar al programa Creo Adios Gracias Gracias. 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 Gracias.